Te levanto ¿Estás listo? Ok, go No, no toques, tú vas a cantar Ok, go Me levanto Me levanto No te tengo Una noche Lindo besas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Cántalo pues Again, again Me levanto No te tengo Otra noche En tus besos En dónde estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Por qué No estás? ¿Por qué Estás? ¿Dónde estarás? Ya No estás Tú Ya ¿Dónde estarás? Ok, again, again Me levanto No te tengo Me levanto Me levanto No te tengo No te tengo No te tengo Otra noche ¿Qué sigue? Me levanto No te tengo No te tengo Otra noche Sin tus besos ¿Qué sigue? Ay no, ay no te agarra Tú vas a cantar, cántale pues Me levanto Me levanto No te tengo Otra noche Sin tus besos Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Tú ya no estás Recuerdo que ya nunca volverás Daría todo por volver atrás 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 Dile hi cámara Dile bye Hi cámara Bye 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 Dile cómo te llamas ¿Cómo te llamas? Ángel Siul Ángel Siul Romero Ángel Siul Romero ¿Dónde estás? Compré mi disco Compré mi disco Bye Compré mi disco ¿Cómo te llamas el disco? Buy my CD ¿Ah? Buy my CD Buy my CD Alright Cambio y fuera XX8 ¿Cómo te llamas el disco? ¿Cómo te llamas el disco? No